Están chantajeando, están vendiéndose y estirando la liga, como bien dices, Miguel Martín, Jorge Alonso, pero hemos visto que a pesar de estas estrategias que no le gustan ya a la gente, que la verdad pues no tienen impacto electoral ni social, pues Movimiento Ciudadanos sigue nadando de muertito rumbo al 2024 y ahora con esta estrategia que empieza a confrontarlos, Jorge Alonso, al interior ya con diferentes posturas, tanto Samuel García, Enrique Alfaro y Colosio Junior, con el dirigente nacional Dante Delgado. Que como bien dices, Movimiento Ciudadanos es un partido ventajoso, que como bien dicen, está nadando de muertito, está aprovechando la coyuntura política, está aprovechando que PAN, PRI, PRD apestan a muerto, que no tienen programa político, que se están haciendo pedazos, que le están rogando para que se sume con su 6, 5% de preferencia nacional a la alianza de Claudio X. González. Movimiento Ciudadanos es un partido que no tiene un programa político de fondo, una solución verdadera a las situaciones, a las necesidades del país. Dante Delgado, durante todo su imperio dirigiendo a Movimiento Ciudadanos, ha sabido posicionarse en cada momento de la historia, limosneando, agarrando oportunidades, ganando algunas elecciones locales, su premio mayor fue que Movimiento Ciudadanos llegara a gobernar Nuevo León y Jalisco, que no es tema menor, son dos importantísimos estados con dos metrópolis gigantísimas y que tienen ahí a dos perfiles, uno fascista como Alfaro y otro tecnócrata y mediático como Samuel García y que al final de cuentas lo que está haciendo Movimiento Ciudadanos es aprovechar el momento de la decadencia que viven estos partidos tradicionales para presentarse como la tercera vía, una tercera vía según ellos buena onda, alegre, moderna, pero este partido cada tres meses sabemos de él porque tranquilamente cobra del presupuesto, tranquilamente le están ocupando curules en la cámara baja, en la cámara alta y realmente de ellos simplemente un mes no sabemos nada y otro mes, sí, un mes y hacen poquita grilla y al otro mes ahí ni siquiera nos acordamos de quiénes son y todo ello tranquilamente la estrategia de ellos para este periodo es ver cómo PRD, PRI, PAN se hacen pedazos entre sí mismos, desaparecen cobardemente no participaron en las elecciones de Coahuila y del Estado de México algo que tendría que ser sancionado y ahora estamos escuchando que Samuel García que Alfaro no quieren ser candidatos presidenciales, bueno, qué falta que en el 24 digan que no van a ir por la presidencia de la República ya levanta la mano su eterno presidente súper democrático que no permite, que permite que haya transición en la dirigencia de su partido Movimiento Ciudadano es un partido que no camina si Dante Delgado no lo instruye, si no lo permite y que está recogiendo perfiles desde Morena, desde el PAN, desde PRI, PRD que están ahí vendiéndose como una opción política para el pueblo de México realmente Movimiento Ciudadano es un partido de simulación, es un partido ventajoso que aprovecha la situación y yo la verdad creo que van a mandar un candidato muy débil para el 24 y que se van a enfocar en ganarle espacios en el Congreso de la Unión a PRI, PAN y PRD y estirar la cuerda lo más que se pueda para negociar con Claudio X. González yo no creo que Dante Delgado sea una persona que esté improvisando creo que tiene muy bien tiempo, tiene bien medido los tiempos políticos que pueden aprovechar y que al respecto pues simplemente la ciudadanía tiene que estar pendiente y atenta de cómo actúa este partido que simula trabajar por México porque realmente así son, hacen eventos muy bonitos, muy modernos, hacen campañas mediáticas en redes sociales muy atractivas pero de fondo no tienen nada, han traído un programa político distinto a lo que es el PAN, el PRI en la actualidad no traen un programa distinto al neoliberal, actúan como tales, como neoliberales simplemente se están vendiendo como un partido político más ajeno a la decadencia y a la caída de estos tres partidos y hay que verlos como tal. Pues ese sería el polmo lo que comentas Jorge Alonso que no participen en la elección para ganar la presidencia de la república en el dos mil veinticuatro y es que ya agarraron al partido político como empresa damos la bienvenida ya a esta mesa a nuestra querida amiga Lina Duarte bienvenida, buenas noches Lina Hola, qué tal Marcelino, compañeros, un gusto estar aquí con ustedes Está Miguel Martín y Jorge Alonso pues dándole con todo a Dante Delgado y Movimiento Ciudadano que como ya has visto en las redes sociales, en los medios de comunicación tendrán su congreso nacional este fin de semana definirán la política de alianzas que tendrá este partido por lo pronto dicen con el PRI nada no cierran la puerta a una alianza con el PAN o con otro instituto político pero también ya se empieza a ver bastante fricción entre Samuel García, Enrique Alfaro y Dante Delgado Pues mira, yo creo que este, como bien lo mencionan aquí hay una idea de qué significa realmente Movimiento Ciudadano y ha sido un partido que sabemos su tendencia absolutamente conservadora que incluso podría inflar o está inflando generalmente esta idea de una izquierda progre buena hondita cuando en realidad los intereses van en el mismo sentido que las últimas décadas que tiene que ver con básicamente respetar los privilegios que esas oligarquías tuvieron durante muchas décadas pero también una tendencia mucho más fachirula mucho más represiva y mucho más no sé, más sensible a la crítica y yo creo que eso es sumamente peligroso porque se ha tratado de visibilizar y mucha gente ha caído incluso muchos y muchas jóvenes que yo he visto que se suman a esta idea de Movimiento Ciudadano como este movimiento progre y que también, bueno, hay obviamente obviamente contradicciones o ausencias más bien de debates dentro de Morena todavía que no están sobre la mesa que no tienen el peso suficiente y que de ahí se agarra esta gente para perfilarse hacia allá y vemos que definitivamente pues su agenda es apoyar a Ucrania y veo a Várez Máines que hicieron un viaje ahí de según visibilización cuando en realidad pues es de justificación de todo lo que ha venido ocurriendo en ese lado del mundo y hoy lo que vemos en México es qué rol van a jugar ya le han hecho ojitos a cualquier figura de mediana izquierda sobre todo de centro que el centro está más pegado a la derecha y vemos esta parte de ninguna alianza con el PRI me parece normal sabiendo que es el PRI ese partido que está a punto de desaparecer que no le da puntos absolutamente a nadie no me sorprendería que en algún momento la gente diga exactamente lo mismo del PRD y hoy el PAN es el que está ahí jalando está pues arengando al resto de los partidos y también es peligroso porque coinciden en esta raíz autoritaria yo la verdad es que todavía no tengo claridad sobre quién va a ser su candidato quién va a lograr poner ahí el rostro yo todavía siento que vamos a verlo hasta el mes de septiembre cuando se defina lo del Frente Amplio no sé si antes Movimiento Ciudadano va a querer subirse a este tren ya es tarde para los efectos de la propia convocatoria que ha sacado la derecha pero bueno uno sabe que lo que menos hacen es respetar las reglas entonces no descartaría que en una de esas sumen su apoyo como vicepresidente como yo que sé como secretario de gobierno no lo sé pero va a ser importante darle seguimiento y pues nuevamente desmantelar toda esta fachada que tiene hoy Movimiento Ciudadano el PAN Aranja el PAN Aranja pues es